Hola, ¿qué tal familia? Soy Julen Pereira, esgrimista profesional y este es mi OnlyFans. Vais a poder encontrar un montón de competiciones, fotos, lo que pasa en el backstage y todo tipo de contenido exclusivo de camino a los Juegos Olímpicos del Valle de 2024. Podremos hablar, podré daros consejos, un montón de tips, un montón de consejos en nutrición, deporte y un montón de cosas exclusivas dentro de la esgrima. Así que ya sabéis, nos vemos en OnlyFans.